Pensé que era imposible hablar con una planta, pero me senté enfrente y me bebí su calma, de un pino, de una rosa y de una simple mata que ni a un dedo del suelo la pobrecita se alza, pero que su grandeza radica en su confianza. Feliz con lo que es, no se verá frustrada, pues no desea ser pino, sabe que es una mata, ni le envidia a la rosa su color o fragancia. Es solamente un yuyo y con eso le alcanza. Sentí sus vibraciones y noté que es tan sabia. Qué lindo si los hombres fuésemos como plantas y que desde el silencio el corazón hablara, si en mil palabras no hallo lo que en una mirada. Lo mismo que el amor, si lo nombras, le arrancas la magia que el silencio le otorga al ser que ama. La gran naturaleza nos da tanta enseñanza, pero el hombre no entiende y por eso la ataca. Envenena los ríos, destruye las montañas ni el mismísimo océano de su agresión se salva y en nombre de la paz tanta gente se mata. Traté de transmitir lo que sintió mi alma la vez que sin querer aprendí de una planta. Si entiendo lo que soy, tendré una visión clara. Conoceré mi ser y veré la llegada de la paz infinita que sólo así se alcanza. Conoceré mi ser y veré la visión clara. Conoceré mi ser y veré la visión clara. Conoceré mi ser y veré la visión clara.